¡Perdorando, Pai, Pedro, del Señor, a todos los probados, la victoria del amor! ¡Perdorando, Pai, Pedro, del Señor, a todos los probados! ¡Perdorando, Pai, Pedro, del Señor, a todos los probados! ¡Perdorando, Pai, Pedro, del Señor! ¡Perdorando, Pai, Pedro, del Señor, a todos los probados! ¡Perdorando, Pai, Pedro, del Señor, a todos los probados!